Van ultimátum al Hotel Grand Riviera Princess, pues de no entregar los documentos, licencias y planos requeridos por las autoridades locales, este martes se ejecutaría la clausura total del centro de hospedaje donde se suscitó la explosión mortal el pasado 14 de noviembre. Esto según afirmó esta mañana el alcalde de Solidaridad, Román Quian Alcocer. El edil informó que desde el pasado lunes le fue notificado al Princess que debe de entregar toda la documentación requerida a causa de las investigaciones de protección civil dentro del área del siniestro en un plazo no mayor a 24 horas que se cumplen este martes. De ayer se les notificó al Princess ya de manera documental para que en un plazo de 24 horas pues presente sus documentos que se les están pidiendo en torno a lo que se les dio de parte de la investigación de parte de protección civil, se cuentan 24 horas a partir del día de ayer. Los planos, los planos de los que se encontraron ya de manera oficial para que presente sus documentos, sus licencias, todo lo que conlleva de lo que se ha encontrado en las irregularidades. Y bueno, si no se tiene ya la contestación, pues se procederá a lo que marca la ley, que puede ser incluso hasta la clausura total. Quian Alcocer dijo que fueron dos semanas lo que duraron las investigaciones y levantamientos de los elementos municipales. Sin embargo, subrayó que la Procuraduría de Justicia del Estado continuará con las investigaciones para determinar las causas y hacer el deslinde de responsabilidades por la explosión ocurrida hace 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!